Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada 17 personas terminaron en pensión en esta Semana Santa que acabamos de concluir Así lo dijo José Vázquez de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil Y ese finaliza el plan 27-2024, plan Semana Santa, implementado por el Departamento de Operaciones de la Ciudad de Jalapa Esto dándole cumplimiento a las directrices del señor Ministro de Gobernación La seguridad de lo que es los cortejos procesionales, balnearios, operativos que se tenían contemplados Y también lo que es los recorridos de seguridad en las calles y avenidas Tanto como en las ciudades de Jalapa como en sus municipios Nos están informando que las unidades del DEC, DIPANDA, Unidad de Especialidad Como DIPRONA, DIPRAFRON y Prevención del Delito Fueron parte de este plan Entre este plan fueron capturados 17 personas por diferentes delitos y faltas 3 por portación ilegal, 8 por orden de captura por diferentes delitos 6 por diferentes causas, 12 vehículos consignados, 6 armas de fuego incautadas Y también hay que resaltar que se siguió trabajando tanto las investigaciones de hechos delictivos Conjunto con el Ministerio Público Se realizan 4 allanamientos durante esas acciones Prevención del delito instaló un stand preventivo en distintos balnearios Realizando un simulacro de un accidente Estas son las novedades que reporta la Comisaría 22 Sobre el plan de Semana Santa Número 27-2024 Para los T21, Los Chapines y el Mundo